En el segundo día de la huelga nacional indefinida de maestros, el dirigente del SUTE Región Lima, Pedro Castillo, enfatizó que la medida se está cumpliendo de menos a más, asegurando que fue acatada por el 70% de docentes. Asimismo, el dirigente dijo que a partir de este fin de semana deben llegar a la capital los docentes de las bases de las regiones, en lo que fue catalogado como el reencuentro de amautas 2018, y de esta manera se sumen al paro. Estamos trabajando en un proyecto, no en cada una de las regiones del país, y hay unas mesas que se van a instalar también con los gobiernos regionales para estructurar no solamente mesas en cuanto a la evaluación, sino también el trabajo que se viene haciendo con la propia currícula, ¿no? Mire usted, ¿cómo está la sociedad ahora? ¿Cómo está la juventud? Sobre las cifras otorgadas por el Ministerio de Educación, que afirma que el 95% de las clases se realizó con normalidad en todo el país, el dirigente argumentó que era falso pues solo con los docentes de Lima y Callao llenaron la Plaza San Martín, lo que refleja su éxito. En tanto, desde Lima algunos dirigentes se reunieron en el distrito de San Juan del Urigancho con una banderola del SUTE, irritando arengas en favor a la huelga. Como se conoce, según el Ministerio de Educación, solo el 5% de docentes acataron la huelga a nivel nacional. La mayoría de ellos son de las regiones de Amazonas, Lima Provincia, Madre de Dios y San Martín.